Luis Pacheco, que es gerente de Ecofricalia, que es una empresa de aquí, de la provincia de Cuenca, con mucha experiencia en el mundo este de la biomasa, pues fueron, bueno, pues pioneros en la instalación de la primera red de calor de aquí en Castilla-La Mancha, en Las Pedroñeras. Y Luis Pacheco es el gerente de la empresa, inicialmente más con instalaciones y luego ya habéis tenido, digamos, vuestra historia concreta y ahora está con temas, sobre todo, de equipos de peletizado. Así que, Luis, todo para él. Buenas tardes. Gracias por venir y por aguantar aquí en la siesta. Bueno, en principio aquí queríamos hablar de residuos, porque era la pregunta, la biomasa no solo es biomasa forestal que está en el campo, sino que tenemos biomasa que es un residuo de otros procesos, ya sean no solo forestales, sino agrícolas, podar de almendro, de sarmiento, de livos industriales, del sector maderero, de aserraderos, de puertas. Entonces, bueno, hay un montón de productos orgánicos, residuos orgánicos, como queramos llamarles, susceptibles de ser valorizados como energía. Entonces, bueno, pues las múltiples fuentes, como ven aquí, también en la industria agroalimentaria y en otras industrias. Por poner algún ejemplo, en la industria de textil que hacen camisetas de algodón o hacen hilo de algodón y tienen residuos de algodón que al final es algo orgánico. Entonces, bueno, dentro del campo y de estos grandes números que se dan, de cuánta biomasa forestal hay utilizable dentro del país, pues pensamos que eso es bastante ampliable cuando incluimos en este balance los residuos agrícolas y estos residuos industriales de los que estamos hablando. Voy a contar un caso real del Ayuntamiento de Serra. Yo sé que hay aquí algunos alcaldes que, para mí, este es un modelo a seguir totalmente, un modelo ejemplar en el que además se han llevado premios en Johannesburgo y en otros sitios ha participado en concursos internacionales de aprovechamiento y de sostenibilidad. Entonces, este Ayuntamiento de Serra está ubicado en la Sierra Calderona. Es una localidad que vive sobre todo del monte del turismo rural y deportivo. Y después de la crisis económica, más un incendio gigante que todos recordaréis que hubo en el 2012, que ardieron más de 40.000 hectáreas, casi el fuego se come a este pueblo, pues a partir de ahí hubo un cambio, empezaron a pensar en un cambio en la gestión de los residuos del monte y de la energía de los edificios públicos. Entonces, decidieron poner, porque claro, una de las razones por las que este incendio fue tan salvaje y ardieron tantas hectáreas es porque el monte no estaba limpio, no estaba cuidado. Entonces, decidieron a partir de ese momento poner a una cuadrilla del Ayuntamiento, ya estamos hablando de puestos de trabajo, directamente a limpiar el monte. Por otro lado, al mismo tiempo, empezaron a cambiar las calderas de combustión del Ayuntamiento de Combustibles Fósiles a biomasa. Esta cuadrilla recogen la biomasa del monte, la poda, entresaca, tal, la astillan, llevan la astilla al lado de la planta de Pélez, dejan que se seque allí en una esplanada y después la convierten en Pélez. Este Pélez se usa en las calderas del Ayuntamiento y se vende el excedente. Entonces, bueno, las acciones que realizan, primero la recogida forestal, segundo, la acumulación y astillado del material, el secado, peletizado, el aprovechamiento en las calderas propias y venta del excedente. Ventajas que esto ofrece a los ciudadanos de este pueblo y en general. El aprovechamiento, primero, de los recursos locales. Esto conlleva también menor dependencia de los combustibles fósiles y del exterior. El cuidado del entorno. Prevención de incendios. Puestos de trabajo locales, tanto en la recogida como en la transformación de la biomasa de Pélez, como en los que se encargan luego de llevar el Pélez a las calderas y del suministro y de la retirada de cenizas, etc. Reducción de emisiones al ambiente. Ahorro energético, porque al sustituir además las calderas a calderas de biomasa, se ponen calderas que tienen más rendimiento que las de combustibles fósiles que había y con un ahorro económico respecto a los combustibles fósiles también. Bien, efectos positivos en el entorno rural en general y un aumento de la renta del ayuntamiento y la renta per cápita. Porque un dinero que salía fuera del pueblo en forma de compra de combustibles fósiles es un dinero que ahora una parte no se gasta en el ayuntamiento y otra parte se gasta en puestos de trabajo locales, con lo cual aumenta la renta per cápita. Entonces, bueno, yo quería añadir aquí también una frase que me gusta que es la soberanía energética de los pueblos, ¿no? Porque somos muy dependientes ahora mismo en este país de los combustibles fósiles y del exterior, lo cual, bueno, pues en cualquier momento o te cortan el gas, te suben el precio o lo que quieren, dependiendo de guerras externas, de intereses de multinacionales, etc. Entonces, bueno, creo que hay que luchar un poco por la soberanía energética que consiste en, bueno, pues igual que se habla de la soberanía alimentaria también, ¿no?, pues ser soberanos y dueños de la energía y de la forma de calentarnos de una forma en un entorno local y cercano. Esto también en las zonas rurales, como vivimos en la provincia de Cuenca, unas provincias, o hablábamos de Soria o de tal, con un grave problema de despoblación, pues otra de las ventajas de la biomasa y de estos sistemas es que fijan población en los entornos rurales y dan una respuesta o una solución a estos jóvenes que se van porque no encuentran otra salida en el entorno rural, ¿no? Entonces, bueno, es algo que directamente creemos que es una pieza clave en la economía circular, la utilización de biocombustibles con todas estas acciones y ventajas que proporciona. Entonces, bueno, por hablaros un poco de nuestra empresa, tenemos más de 20 instalaciones profesionales o pequeñas plantas de Pélez instaladas ya en nuestro país, en Portugal, en Rumanía, en Kenia, en Marruecos y, bueno, pues varios proyectos que tenemos en rueda para seguir. Todos los clientes contentos y ahora vamos a explicar un poquito las ventajas porque nosotros lo que, el tipo de instalaciones que hacemos, como esta del Ayuntamiento de Serra, son instalaciones pequeñas, asequibles, que no requieren de un residuo o de un recurso o de árboles que tienen que venir de muchos kilómetros, sino que se intenta adaptar la planta a la cantidad de residuo que hay en un entorno cercano o que tiene una empresa en concreto de madera o que tiene un agricultor o una cooperativa agrícola que dice, bueno, disponemos de tantos armientos en este pueblo, pues se hace una planta a medida de la cantidad de material que tienen, también con la intención de hacer una venta en un entorno cercano. Reduciendo así, haciendo una logística de corta distancia en la que ni hay que traer el material de lejos, ni hay que venderlo muy lejos tampoco, sino que todo el sistema pueda funcionar en un entorno local reduciendo a mínimos los costes de logística y de transporte que, como veíamos antes en una gráfica, eran la huella de carbono más alta y el coste más alto de la biomasa. Entonces, con estos sistemas eso se elimina o se reduce a mínimos. Teniendo también la posibilidad de instalar plantas móviles. Tenemos un concepto de una planta que se instala en un contenedor de 40 pies y que puede dirigirse a la planta donde está la biomasa. Si tenemos una cantidad, vamos a poner un ejemplo, de 500.000 kilos o 500 toneladas de biomasa en un lugar, en vez de llevar un montón de camiones de biomasa hacia una planta, llevamos la planta en un solo viaje donde está la biomasa, se genera allí y se hace la transformación y bueno, desde allí se suministra o se lleva a un almacén reduciendo al máximo también los costes logísticos y de transporte. Otra ventaja o una parte de la filosofía de estas plantas es la venta directa. Como bien decían también antes, hay veces que un intermediario con su móvil sin hacer cero inversión gana más que el fabricante. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es que el propietario de la planta haga una venta directa local sin intermediarios o con algún pequeño colaborador, pero que puede vender el fabricante en este caso directamente al cliente final a precio de mercado y así tener un margen de beneficio aceptable, una rentabilidad, porque además la planta es asequible para un negocio local o para una familia, bueno, son inversiones por lo que uno se monta a un bar o una tienda en el centro de la ciudad, puede montar una pequeña planta de Pélez a nivel familiar. Hablamos de plantas de producción de entre 200 y 1.000 kilos hora. Ahora, no hablamos de las cantidades de plantas grandes, sino que nos referimos a estas cantidades. Y bueno, también está la posibilidad de que son plantas modulares, quiere decir que alguien puede empezar con una inversión muy pequeña e ir creciendo. Una inversión muy pequeña, por daros algún dato orientativo, podría empezar con una pequeñita planta de Pélez de 200 kilos hora por alrededor de 30.000 euros. Y luego ir creciendo, ir poniéndole accesorios, automatizándolas, pero tenemos que hay clientes que con esta inversión han empezado su negocio, su manera de vida y un aprovechamiento de un recurso cercano. La biomasa, como os decía, como pieza clave en la economía circular, la adaptación a nuevos paradigmas legislativos sobre residuos, residuo maderero convertible en biocombustible, el residuo de combustión, las cenizas, como también decía Raquel, aprovechables como vuelta al campo otra vez, como fertilizante, y bueno, así cerrando el círculo de la economía circular. Y luego, bueno, en Ecofricalia, aparte de esto, como bien ha dicho en la presentación Juan Jesús, pues tenemos más líneas de negocio. Esta de las plantas de Pélez es una línea que estamos trabajando desde hace cuatro años, pero en mi carrera, bueno, empezamos hace 15 años en el mundo de la biomasa, instalación de estufas, venta de calderas, se ha desarrollado ya algún district heating, el primer bloque de viviendas de Cuenca también lo diseñamos y se suministraron las calderas a través de Ecofricalia. Llevamos la distribución en Castilla-La Mancha de las calderas Frolin. Y bueno, invito a todos los alcaldes interesados a ponerse en contacto con nosotros, el que esté interesado en hacer un aprovechamiento local del biocombustible y cerrar este círculo dentro de su ayuntamiento, de su localidad, de recogida, de aprovechamiento en sus calderas, pues estamos a disposición. Muchas gracias y esto es todo.